¡Pinchaná! ¡Grupa a la orden! ¡Estado Mayor! ¡Grupa a la presidencia! ¡I nostri uomini son en fuga, señores! ¡Guardia a rebote! ¡A la presidencia! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡I nostri uomini son en fuga, señores! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya está, Mahalo! ¡Cállate de los musiles! ¡Sí, señor! ¡Grupa a la orden! El pulsante Corsa, su la sinistra del pannello Controlli di battaglia, serve a scegliere se fare con. ¡Estado Mayor! ¡Grupa a la presidencia! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!